Música Rayo, la aurora y el claro guía, la venta erigna con gran guía y con los pajarillos con alegría, cantan y silban los signos de amor Rayo, la aurora y el claro guía, la venta erigna con gran guía y con los pajarillos con alegría, cantan y silban los signos de amor Ella me dijo, novia Marteles, aunque le cueste tu inmenso amor Ella dichosa, era papeles, en que declara tu fiel amor Pero el niño me dijo, no te aceres, ni te desprecie con tanto Al redor que yo dichoso, leo papeles, en que declaras tu fiel amor Te quiero, te quiero, te quiero Llorando triste de frío y pena, al pie del árbol que me arrime Al poco rato sentí la queja, de mi adorada que tanto amé Me llame, me llame dijo, no te aceres, ni te desprecie con tanto horror que yo dichoso, leo papeles En que declaras tu fiel amor En que declaras tu fiel amor Ella me dijo, novia serienes, ni te desprecie con tanto horror que yo dichoso, leo papeles En que declaras tu fiel amor Te quiero, mi adorada que yo dichoso, leo papeles